el bar una tecnología que se ofreció para convertir al fútbol en algo más justo el bar una tecnología que apareció para minorar el lógico y humano error no intencional el bar una solución posible que quedó bien demostrado en el mundial de rusia 2018 con una efectividad del 99.3% el bar una solución que en españa se convirtió en un problema adicional una vergüenza el bar una tecnología que se obligaría a su uso en eliminatorias con mebol dejándola un paso de ser implementada en el fútbol venezolano el bar el bar mata el fútbol o el fútbol marca al bar hola qué tal a bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre armando naranjo en twitter me puedes conseguir como arroba naranjas o a través del twitter de este programa arroba fútbol en línea en esta edición vamos a revisar el tema del bar solución para el fútbol o más bien es algo que estorba el fútbol aunque siempre los cambios acuden a la gente sobre todo aquellos que se resisten al cambio introducir la tecnología o modificaciones en el fútbol siempre serán cuestionados por distintos factores el tema bar especialmente causa reacción en algunos disidentes a esta tecnología básicamente por dos razones valorables una apunta hacia que la condición lógica del juego su condición lúdica y la posibilidad del error implícita dentro de una actividad desarrollada por humanos así como un jugador puede errar un penal un árbitro puede errar una decisión la otra reacción negativa se produce por la paralización del juego a la hora de necesitar revisar una jugada sobre todo si el árbitro tiene que dirigirse a la pantalla a un costado del campo del juego para chequear el tiempo que se pierde incluso el suspender una celebración ya hecha o peor aún celebrar a destiempo un gol dicen se pierde dinamismo y emoción del juego pues aunque estas celebraciones puedan tener validez ambas tienen su contrapartida veamos la aplicación correcta y dejemos de dejemos claro esto la aplicación correcta le da justicia al fútbol no es lo mismo otorgar un penal merecido otorgado por bar que puede afectar al resultado de un partido a que un jugador falle ese penal porque podemos estar de acuerdo que el árbitro puede fallar pero si puede obtener asistencia para que sus errores se aminoren a lo mínimo también parece necesario y justo porque en el fútbol pueden aceptarse los errores pero cuando estos errores generan injusticias podríamos revisar no se trata de la retórica mereció ganar porque jugó mejor o tuvo más ocasiones porque en la esencia del juego también está el factor suerte y al final lo más importante gana el que haga más goles y ya está pero no es justo otorgar un penal que no fue no pitar un penalti que si fue o aún peor no otorgar un gol que traspasó la línea o dar un gol marcado con la mano por ejemplo si el bar hubiese existido en méxico 86 la famosa mano de dios de maradona no existiría ni fuese un hito en el fútbol ese gol no habría existido maradona no hubiera quedado maradona hubiera quedado amonestado y quizás argentina ni siquiera hubiera ganado ese partido a inglaterra y por consiguiente tampoco ese mundial con todo lo monstruo que fue maradona hoy a lo mejor no fuese lo que es en referencia a lo que fue como futbolista de haber existido el bar tomando en cuenta que gran parte de su idolatría se cimenta en haber conseguido ese mundial fue justo eso para inglaterra pues no porque un gol con la mano lo marque maradona messi cristiano pele no será justo nunca porque es una infracción que además lleva implícita una amonestación el juego limpio le llaman el bar se implementa en el mundial de rusia con un éxito apabullante para lamentación de sus detractores se tomaron las decisiones muy rápidamente y poco estorbó en el funcionamiento de los partidos porque aquellos que dicen que tiene la dinámica de los partidos es básicamente igual y además le agrega hasta un morbo adicional al asunto porque digo esto porque digo lo del morbo porque cuando un árbitro revisa una jugada lo hace cuando el partido ya está detenido y lo del morbo porque el nivel de expectativa cuando está revisando la decisión de cobrar un penal o no o validar un gol o no o incluso la decisión de expulsar un jugador es un momento cumbre adicional que se genera en los encuentros similar o más fuerte que cuando se reunían algunas veces principal y lineal para tomar una acción determinada una decisión el detalle para mí es que estas revisiones se realicen rápido como en rusia 2018 y además estas decisiones se tomen de forma acertada lo que no vemos en españa precisamente la aplicación del bar en españa es una soberana vergüenza y da pie para que los que no estén de acuerdo con la herramienta consideren eso como un ejemplo para no seguirlo aplicando porque al final el problema no está en la herramienta está en la forma como ésta se aplique por ejemplo con un martillo te puedes construir una mesa de madera espectacular y comer en ella toda tu vida pero con un martillo también te puedes machucar un dedo o una mano fracturar si no lo sabes usar el problema entonces amigos no es la herramienta el problema es cómo la usas y allí entonces radica el asunto los árbitros deben estar correctamente entrenados para su uso y se debe disipar toda duda que sus decisiones vengan condicionadas por alguien alguna situación extra deportiva y si bien no vamos a caer en teorías conspiranoicas sobre presiones de equipos fuertes y tal debemos también reconocer que estas cosas suceden y han sucedido no olvidemos las razones por ejemplo por las cuales la juventus perdió la categoría y debió jugar en segunda división hace unos años no hace nada bien para el fútbol noticias por ejemplo como las que indican que florentino tomar el teléfono y llamar al regente del bar para reclamar entonces uno se pregunta reclamar o presionar no está bien las presiones sobre el sistema así como tampoco está bien que ante los flagrantes errores los organizadores medios o periodistas pretendan censurar las quejas de los jugadores o técnicos entonces los periodistas y pueden hacer ruido y los jugadores no que es esto y antes que algún fanático me acuse de tomar posición a favor del barça o contra del madrid quiero dejar claro que mis comentarios pasan más allá de la polémica y la pataleta montada por los dos más grandes clubes de españa es que para llorar y quejarse son más dramáticos que una protagonista de cualquier mediocre novela latinoamericana en eso los grandes se convierten en pequeñitos niños consentidos y llorones que se quejan porque se acabó la pepsi en su cumpleaños como siempre la dirigencia por debajo del nivel del evento es básico entonces la preparación técnica de quienes trabajan en el arbitraje y especialmente en las cabinas donde se opera el bar deben tomarse decisiones consistentes y coherentes en cada jornada es irregular que un árbitro cancele o echa hacia atrás de decisiones ya tomadas sólo escuchando lo que le dicen sin dirigirse a ver las repeticiones de las jugadas y eso está sucediendo en españa como es insólito también que se dirija a la pantalla y tomar una decisión tan sólo viendo la foto y no el vídeo de la jugada sí sí así lo están haciendo viendo la foto un desastre y esto preocupa cuando lo pensamos en este lado del mundo y por todo esto lo que les comento la conmebol ha anunciado que las eliminatorias contarán con el uso del bar con apoyo y soporte fifa supuestamente la pregunta más grande e importante hacer acá es quién pondrá la tecnología cuál de ellas se utilizará servirá el bar para ser más ajustos en las eliminatorias con mebol eliminatorias que históricamente han generado errores arbitrales que casualmente afectan a los más pequeños especialmente a la vino tinto sin entrar a ser victimista se dice que la instalación del bar en el partido en partidos eliminatorias jugados en venezuela serviría para implementar la tecnología luego del fútbol local y si sería posible porque cada país sede deberá establecer los recursos y condiciones necesarios para poder contar con el bar en cada partido de eliminatorias pero el gran pero está venezuela en capacidad de ofrecer bar en su fútbol profesional podría venezuela contar en todos sus partidos con el bar porque tendría que ser instalado en todos o en ninguno no es que si se juega eliminatorias en pueblo nuevo entonces ahora solo en ese estadio funcionará bar o el bar esto sería irregular y no ofrecería condiciones similares de competición para todos están las televisoras para colaborar en venezuela con el bar entonces la liga fútbol y la federación estarían en la capacidad técnica y financiera para poder llevar a cabo un proyecto como lo que significaría el bar en el fútbol vamos que si estamos debatiendo que tres años después aún todos los equipos no terminan de obtener su licencia de clubes vamos a pretender el bar en el fútbol venezolano de un día para otro yo sí creo que el bar es una herramienta útil y aplicable lo demostró el mundial de rusia pero es clave que es el factor humano esté bien preparado porque la herramienta te puede ayudar pero el humano puede insistir tercamente en fallar tú como la ves crees que suramérica y venezuela están capacitados para implementar correctamente el bar y bien hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea la invitación a seguir sumándose a esta comunidad que va creciendo gracias a ustedes a suscribirse comentar compartir y también conectarse a las distintas plataformas en las cuales transmitimos este programa mi nombre armando naranjo mi cuenta en twitter arroba naranjasos la cuenta de este programa arroba futbol en línea y si quieres conectarte con nosotros en instagram arroba futbol en línea punto tv nos vemos e